¿Por qué lo hemos citado? Porque en estos días, el 23, Fernando, ¿es la interna? Sí, el 23 es el día de la elección. Bueno, buen día. Buen día, buen día a todos. Entramos siempre por el costado, ¿viste? Por la puerta del costado. El 23 interna en la Unión Cívica Radical, lo que cambiaría en este caso sería la conducción del partido, si es que cambia. Sí, no, en realidad va un cambio porque las autoridades van a ser renovadas, sea una lista que la otra. Se han presentado dos listas y hay elecciones, a diferencia que en la vez anterior hubo, digamos, un acuerdo, una única lista, y no hubo elecciones. Lo cual lleva a que, bueno, cada una de las listas, en teoría, tendría que estar exponiendo qué es lo que quiere para el radicalismo. Lamentablemente, bueno, el inicio de la campaña, podríamos llamarlo, porque es una campaña, digamos, política, exponiendo cada uno de sus proyectos. Del otro lado, salió Lucas Ventoso, nuevamente, como en cada elección que él ha participado, a denunciar y a manchar, digamos, al candidato de la otra lista, que en este caso soy yo. En algunos casos hemos estado del mismo lado, en esta vez estamos en veredas opuestas. Y como es tradicional, en Lucas, nuevamente salió a hacer denuncias, denuncias mediáticas, denuncias en la justicia. La verdad que indigna un poco, la verdad es que me siento con un poco de bronca tener que salir a responder cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea... Bueno, pero ¿y qué hay de real y qué hay de agregado? Sí, mirá, yo te cuento. El tema de que él dice que como que formó parte de una organización de corrupción en Pinamar, porque yo en su momento, cuando era concejal, le he vendido aberturas a Hernán Muriale. Esto fue lo que él salió a decir cuando Hernán Muriale era intendente. Esto es real, o sea, yo... Vos tenés una fábrica de aberturas de aluminio, ¿no? Sí, de PVC. Ah, de plástico. De PVC. De PVC. He vendido aberturas de aluminio, de PVC, a gente de la política, no solamente a Hernán Muriale, le he vendido a Alfredo Baldini, a Roberto Porretti, le he vendido a Augusto Rizzola, que es un fiscal, le he vendido a Rosario Bendaño. El hecho de tener un convención en Pinamar implica eso, ¿no? Rosario Bendaño de Propin, o sea, es parte de mi trabajo y no le vendo solamente a políticos, porque también si no sería un negocio para políticos, sino que, más más, la mayoría de mis clientes no son políticos. La mayoría de mis obras no pertenecen a ninguna de estas personas, o sea, ha sido puntual, porque cada uno ha tenido necesidad en su momento. Pero, además, una de las cosas que decía Lucas, no solamente me ha comprado aberturas gente de la política, sino que, en forma particular, cargo combustible en las estaciones de servicio de Víctor Pardo. He comprado materiales de construcción en debito, y he comprado materiales de construcción también en ITAR, siempre buscando precio, ¿no? ¿Cuál de los dos estaba más competitivo o mayor, alguno de los proveedores de acá? Pero esto lleva a que uno, si tiene esta maldad de imaginación, dice, bueno, esto es una organización ilícita. Bueno, pero ¿y en qué te involucra esto, esta causa? ¿Que es una causa real que está disparada hace tres años? No, en esa causa no estoy involucrado, o sea, en esa causa él involucra a mi tío, Julio Quiroga, e involucra a mi primo, Walter Quiroga. A mí me pega como de rebote, digamos, ¿no? Aprovecha esta... ¿Pero qué? ¿Portación de apellido? No, una cuestión de... hay que buscarle la vuelta como para también recibir ataques, ¿no? Pero... dejame que termine el tema de mi actividad comercial, ¿no? Lo extraño de que Lucas sale ahora a denunciar toda esta, digamos, corrupción que él la llama, es que Lucas siempre lo supo. Lo supo Lucas, lo supo Mercedes, ellos sabían, conocían mis actividades comerciales y siempre lo han sabido, o sea, siempre lo he blanqueado. Es más, cuando lo hablé con Lucas, me dijo, el único inconveniente sería que modificaras tu voto como concejal por tener una relación o haberle vendido aberturas al intendente y vos modificás tu voto, eso sí está mal. O sea, tal vez no sea ilegal, pero sí sería inmoral. Y yo jamás he cambiado mi voto, jamás le he votado nada a Muriel, al contrario, siempre le he votado, creo, todo en contra, porque éramos oposición. Voté junto al bloque radical. Entonces no hubo una relación política detrás de la relación comercial. O sea, la política se maneja con una ética indiscutida, porque inclusive a Lucas le he preguntado, ¿alguna vez me has visto cambiar mi voto por esta relación? Jamás lo he cambiado, lo he interpelado, hemos destituido a Viaggio. O sea, no tengo nada que ver políticamente con la gente que en ese momento era del MUPP. Lo cual lleva a que no he cambiado mi comportamiento ni como radical ni como concejal. Y por otro lado, en tal caso es una actividad privada hecha entre privados. Exactamente. No estamos hablando de venderle algo al Estado, que eso sería invalidarlo de alguna forma, ¿no? Pero tampoco nada escondido por detrás. No hay un acuerdo por detrás de ningún tipo, porque se hubiera visto reflejado en mis votos. Y lo extraño es que Lucas, sabiéndolo desde hace años, ahora que hay una elección, sale a decirlo. Pero en vez de como candidato él, salir a demostrar lo que él quiere para el radicalismo, con proyectos, con propuestas, mostrarse mejor candidato que el otro, tiene que salir a ensuciar a la otra parte. Esto la verdad es una de las cosas que me indigna, lo que hablábamos cuando vine la primera vez, hablando de la interna, que uno tiene que atraer a la gente hacia los partidos políticos, porque si no se involucra la sociedad en los partidos políticos, los partidos políticos carecen de sentido. O sea, necesitamos de la participación ciudadana y todo este tipo de cosas. Hace que la gente se aleje más todavía. Porque nadie quiere estar involucrado o meterse y que por solo participar te terminen denunciando. Gratuitamente, porque la verdad que es gratis, no tiene consecuencias. La verdad que esto es un poco... Fernando, arrancábamos la mañana hoy cuando hablábamos de esta interna, y Raúl mencionaba una palabra que yo creo que da la tecla y me parece que la palabra es dejaste, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que logra esto es dejastar, no solo la figura de ustedes, sino la del partido, ¿no? Por supuesto, con este ida y vuelta, en el que queda seguramente la bandera del radicalismo en el medio. Y yo traía conversación, y vos me vas a ayudar seguramente con números más exactos, que en la interna pasada, los votos de Lucas, sumados a los tuyos, superaban los de Martín Yesa, en esa interna. Sí, sí, estás así. Digo, ¿dónde está el quiebre y dónde no se puede seguir una misma línea dentro de un partido con tanta historia? Mira, yo creo que la diferencia entre Lucas y yo es abismal, o sea, somos el agua y el aceite, lo dijeron, ayer lo decía un comentarista, por nuestra forma de ser, ¿no? O sea, en su momento yo creí que no era Lucas la persona indicada para el momento que Pinamar estaba viviendo. O sea, Pinamar venía de años de conflictos, de intendentes destituidos, de una agresividad entre la oposición y el ejecutivo, o sea, el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, tremenda, ¿no? Sanguínea, que le ha costado a Pinamar muchísimo. La verdad que hemos perdido desde el 2007 con la institución de Borreting. Adelante ha sido terrible y sangrienta la política, y creía que Pinamar necesitaba una persona más conciliadora, donde la gente tuviera la certeza de que el que suma como intendente estuviera cuatro años sin estar continuamente peleando con el resto de los partidos. Lucas es una persona bastante agresiva, o sea, es una persona que no tiene términos medios, para bien o para mal, ¿no? No digo que esté bien o que esté mal, pero digo que no me parecía la persona en ese momento indicada para dirigir al municipio de Pinamar. Por ende, lo que propuse y expuse yo, es por escrito, presenté un escrito en el comité solicitando una interna entre los candidatos, porque sabiendo la situación, que si íbamos divididos podíamos perder y fue lo que sucedió, solicitando que sean los afiliados que decidan, que se haga una interna de afiliados, donde el afiliado decida quién tiene que ser el candidato, y así de esa manera ir juntos, gane quien gane. Bueno, no fue aceptado por Lucas y bueno, terminamos siendo divididos. Igual marca a nivel incluso nacional, esta alianza con Cambiemos trajo varios quiebres, incluso dentro del partido, insisto, a nivel nacional, desde aquella reunión en la que sale la división de la gente de Cobos, de la gente de Sáenz, que termina apoyando a Cambiemos. Digo, acá hay algo de eso también, Cambiemos termina siendo un límite, vos tal vez más cerca, Lucas tal vez más fanatizado por un UCR, ¿puede ser que el roce con Cambiemos sea motivo también de ruptura? Sí, no es el motivo de ruptura, yo creo que la forma de pensar de cada uno es el real motivo, es la situación con la cual también tomamos el acuerdo. Yo estuve a favor, digamos, desde el primer momento, no fue así Lucas, inclusive analizó la posibilidad de irse al GEN, lo dijo públicamente en medios, que estaba analizando la posibilidad de irse y ser candidato desde otro partido. Bueno, esto no sucedió, al final participó dentro de Cambiemos, y como decís vos, desde Gualeguaychú se hizo la convención nacional, pero se alineó, o sea, todas las líneas del radicalismo, el radicalismo es un partido centenario, muy estructurado, orgánico, se fue a Gualeguaychú con el voto de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios. De acá salió el voto de Pinamar, nos reunimos en el comité, se votó, se votaron los afiliados, salió el voto a favor del acuerdo. Claro, pero más allá de que había a favor y en contra, había, estaban los límites, el límite marcado era, la mitad decía mi límite es Macri, la otra mitad decía mi límite es Massa, digo, era limitado el acuerdo, no era estar de acuerdo o no. Sí, pero cuando se vota y las mayorías deciden, y creces en un partido, porque la verdad que terminas creciendo dentro del partido, que es un partido que en la democracia es uno de los valores fundamentales, y la mayoría decide ir con el acuerdo, hoy fíjate que a nivel provincial, nacional, los que no estaban de acuerdo, hoy están dentro de Cambiemos y están trabajando para el acuerdo, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuánto hay de verdad, o cuánto hay de error en una campaña que toma este sendero, no? ¿No? Sendero que es muy difícil de desandar después, porque después cómo sigue todo esto, ¿no? Pasa el día 23 y el 24, la teoría indica que, bueno, todos juntos vamos nuevamente al camino del laburo, ¿qué? Sí, yo creo que se sienta en una mesa junto con el otro, sin pasarse factura. Sí, la verdad que se hace difícil, bueno... ¿Alguien queda afuera después de esto? Sí, sí, la verdad que, bueno, yo creo que por eso también se va también a una interna, tuvimos propuestas de acercamiento, tuvimos propuestas para no ir a una interna, lo cual no acepté, o sea, terminé haciendo una propuesta después, una secundaria, pero no acepté las primeras propuestas de acuerdo por este motivo, porque en la mesa anterior, o sea, hace dos años, se hizo un acuerdo, se mezclaron, digamos, las listas, y no hubo interna para evitar esta parte, digamos, mediática y que puede ser perjudicial para el radicalismo, pero tampoco fue positiva para el radicalismo, porque cuando se hacían las reuniones, eran reuniones muy parecidas a lo que estamos viviendo, en las cuales se acusaban de unas partes a la otra y no sirvió de nada, la actual mesa no está trabajando en su totalidad, es más, creo que no tienen quórum en las reuniones, va la mitad de la mesa, la otra mitad no, porque los que son más, digamos, duros, terminan, o más, gritan más alto, terminan quedándose, y para evitar eso dijimos, bueno, vamos a una interna, y o está un sector o está el otro ocupando el radicalismo. Ahora, lo que tiene que ver el desafiliado es qué es lo que pretende un sector y qué es lo que pretende el otro. Yo creo que, espero que termine rápido esta semana de acusaciones, que la verdad que, como decíamos antes, le hacen mal al partido, pero no solamente al partido radical, yo creo que a todo Pinamar, a toda la comunidad, le hace muy mal escuchar todo esto, porque por más que no participes, le estás viendo a dos personas, yo soy funcionario, fui concejal, Lucas es concejal, que con estas denuncias, que la verdad que llevan a poco, ¿Vas a responder legalmente? No, no, pero no fui acusado legalmente, así que no voy a responder legalmente. No, bueno, pero verbalmente sí se te está acusando, ¿no? Sí, no, no, en realidad no es una acusación, este, digamos, y aparte es más de Lucas ir a denunciar, no, 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 yo la verdad que, este, sí respondo, porque la verdad que no puedo llamarme al silencio, después de tremendas cosas que ha dicho Lucas, pero no voy a ir a la justicia, para nada. Bueno, la verdad que no estamos, bueno, en Pinamar han pasado tantas cosas que realmente uno ya debería tener el cuero un poco más grueso, ¿no? Pero parecía como que habíamos entrado en una meseta con esto, con el maltrato, bueno, o el trato hiriente, más cuando se trata de laterales que están en el mismo lugar, ¿no? O sea, están en el mismo partido, eso es lo que ayer le cuestionábamos a Lucas, este, cómo sigue todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces el 23 a votar, ¿qué es lo que se necesita para ir a votar en esta interna radical? Sí, se va solamente con el DNI, hay que estar dentro del padrón de afiliados. ¿Alguna antigüedad en el partido? No, para votar no es necesaria la antigüedad, solamente... ¿Qué padrón tiene hoy la UCR en Pinamar? ¿De qué cantidades? 1.200 y algo de afiliados, este, si yo, además, un adjunto con los que se afiliaron antes de abril de este año, y si es un agregado que no está numerado, por eso no tengo el número exacto, pero digamos que somos conscientes que la participación no es plena, no es una elección obligatoria, como lo son las elecciones generales. ¿Qué estimas, Fernando? 1.200 de padrón, pero ¿cuánta asistencia? ¿70, 60? No, la última elección interna que hemos tenido, votaron unas 250, 300 personas en el 2011. Esperamos superar ese número, estamos trabajando un poco para eso. No es fácil, porque la verdad que cuando vas a hablarle a alguien, ya le vas a hablar a alguien de política, ya te mira medio raro, ¿no? Pero bueno, uno trata de explicarle lo que quiere hacer con el partido, lo que pretendemos modificar, acercar el partido a la sociedad. La verdad que el partido se ha cerrado un poco en sí mismo, y son siempre las mismas personas que actúan en política las que van a las reuniones. Y se ha perdido uno de los valores principales que tenía, o una de las cosas que a mí más me gustaba, que era el tema de que iba la familia al comité radical. Yo recuerdo, mi abuelo ha sido presidente del comité, lo ha sido mi madre, hoy los mi tíos, es una cuestión familiar. Pero de niño, ir al comité, y iban otros chicos, o sea, el patio del comité eran chicos jugando a la pelota, mientras los grandes tenían sus reuniones, y el ambiente era ameno, no era un ambiente agresivo, donde había peleas, discusiones, sino que era constructivo. Fernando, ¿hay conversaciones con algún referente a nivel nacional o provincial, o es muy local esta elección? ¿Están involucrados? Es local, sí, obviamente tenemos referentes. ¿Y los referentes también están divididos? No, 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 a nivel provincial no va a haber elecciones, se hizo un acuerdo, se concordó que vaya Daniel Salvador, que es el vicegobernador, como presidente del radicalismo en provincia, Carlos Fernández va a ser el vicepresidente, y Maxi Abad va a ser el secretario general. Esto fue un acuerdo en las tres líneas, digamos, que estaban pretendiendo la presidencia, se asentaron, negociaron y se llegó a este acuerdo a nivel provincial, por lo cual la elección es solamente local. ¿Me referías, y con los referentes tienen una especie de llegada, tanto Lucas como vos, en materia de apoyo, a eso me refería? Sí, no, más que apoyo, o sea, no hay apoyo económico, no es una campaña donde se erogue dinero, o sea, no va a haber carteles, no va a haber publicidades en los medios, es más que nada salir a recorrer, imagínate, pongamos 300 vecinos, tratás de ir a verlos uno por uno y charlar con ellos. Sí, claramente, bueno, digamos que Lucas está con el sector de Carlos Fernández, yo apoyo a Maxi Abad desde que inició a participar dentro del radicalismo como línea autónoma, digamos, y tenemos el contacto continuo, saben, están al tanto de lo que está sucediendo, son muy críticos, la verdad son muy críticos de lo que está pasando, el consejo que se bajó hacia todos los municipios fue el de tratar de evitar la interna, y si en caso de que hubiera una interna, de que sea una interna moderada, digamos, que no sucedan estas cosas que lamentablemente están pasando en Pinamar. Bueno, Fernando, Raúl, ¿alguna pregunta más? No, 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 nada más que sentarnos a esperar, a ver cuando pase realmente esta tormenta, a ver qué es lo que queda, ¿no? No, lamentablemente, desde afuera duele porque parece que ese mecanismo se instala nuevamente y es lo que, de este lado que tenemos que venir todos los días a abrir el micrófono y dar alguna buena cada tanto, nos encontramos con que así va a ser de movida la próxima elección, realmente espero que no, que los mecanismos vayan cambiando y vayan optimizándose, ¿no? Porque de eso se trata, mejorar un poco también la política, el maltrato generalmente no genera nada bueno. ¿Cómo ves al gobierno de... te traigo a otro tema, ¿no? Pero ¿cómo ves al gobierno de Yesa hoy, sos parte del gobierno, pero cómo ves la marcha de este gobierno? Mirá, como te decía antes, yo creo que era necesario un gobierno que primero se instale con la firmeza, decir, va a durar cuatro años. Yo creo que hoy no hay dudas de que esto va a ser un gobierno que va a terminar su mandato. Además de eso, después de la situación difícil que ha encontrado, porque la verdad que... ¿Qué es vos, Populi? ¿No? Parece que lo estuviéramos repitiendo, pero me tocó tomar una de las áreas en la cual no teníamos computadoras, sillas, no teníamos nada, se hizo mucho a pulmón. Hubo mucho desgaste en los primeros meses de todos los funcionarios para tratar de ir saneando estas situaciones. El aumento de tasas, digamos que fue bajo respecto a la inflación, porque se aumentó solamente un 28%, pero para los últimos meses del año, no para todo el año, si vos lo anualizás, el aumento que ha recibido la gente, que obviamente estará descontenta porque todo aumento no alegra, ronda el 20%, o sea, un 20% con una inflación mucho mayor hace que las cosas sean más difíciles, pero a pesar de todo eso, se están logrando cambios que no se habían hecho nunca. O sea, el Frente Marítimo fue una lucha permanente de muchísimos años, han pasado los gobiernos y no se terminaba de hacer. Hoy son más de 20 los bañeros que se han demolido y que se están reconstruyendo. Se está ya replanteando y presentando el proyecto de la nueva planta depuradora, otra cosa histórica que nunca se había hecho. Y bueno, la verdad que son... No quiero hablar de mi área porque si no queda como que estoy hablando de las cosas que igualmente son las que más conozco, ¿no? El tema de la entrega de los terrenos, se están haciendo escrituras, se están escriturando los barrios que nunca se escrituraron. Ya salió publicado en los medios locales el registro de oposición que lo publicó la provincia y vamos a tener las primeras 250 de las 305 en total porque hubo ausentes en los barrios. Sigue habiendo ocupación de terrenos, ¿eh? Sí, ayer se frenó una usurpación. Sigue habiendo ocupación. Nosotros desde la municipalidad estamos trabajando fuertísimo con esto. Cada vez que, en las 14 veces que se ha intentado ocupar terreno que es municipal, se ha participado y se ha frenado, digamos. Ayer por aquí se... El apoyo de toda la estructura, ¿no? Supongo para esto... Sí, sí, sí. Guardia urbana, policía, corralones... Hasta con sonosis hemos ido. Para decirte, porque en alguna de ellas había hasta animales, la gente iba con esos animales. O sea, era muy completa. Inclusive también las fuerzas públicas, ¿no? La policía también, no solamente la parte municipal, sino que también la policía, la justicia. El juez, la verdad que nos ha dado un orden de desalojo bastante rápido de una manzana que la hemos desalojado. Y dentro de lo que es el privado, a veces tenemos nuestros límites, ¿no? Porque no podemos ir contra lo que no nos excede. Uno de estos casos es cuando la usurpación es entre privados. O sea, se meten en un terreno privado y el privado es el que tiene que iniciar el desalojo ante la justicia. Nosotros, en la municipalidad, no lo podemos hacer. Lo que hacemos en esos casos es no permitir que construya, que sí es una de las cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, intimamos a la... Cuando empiezan a construir, intimamos a que frenen. Si no frenan, hemos llegado hasta la demolición de algunas viviendas que estaban construyendo sin permiso. Pero digamos que son cosas que han sucedido durante tantos años. Es normal que en donde estén de vaya alguien empiece a construirse la casa sin presentar planos. O sea, esto se hacía y se ha hecho durante años y así ves cómo creció usted en algunas zonas muy feas. Estamos tratando de revertir esa situación, primero parando que no siga sucediendo y después, bueno, obviamente controlando y educando un poco a la gente a cómo tienen que hacer las cosas. Fernando Ávila, ¿nos vemos después de la elección? Sí, por ahí nos vemos antes. O lo que quede de Fernando Ávila. No, 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 si vamos a aguantar. La verdad que una de las cosas que tengo... O lo que quede de Lucas Ventoso, ¿no? Para buscar una razón de querer. Al fin y al cabo lo más importante será lo que quede de la UCR, ¿no? Seguramente. No, no, yo creo que va a ser fortalecida la UCR de esto. Porque a veces hace falta que las cosas queden en claro. Borrón y cuenta nueva. O sea, que queden en clara expuestas las dos posturas. Que la postura que gane sea la que de ahora en adelante dirija la UCR. Y como así es vos, terminar con todo este tipo de política, no solamente dentro de la UCR, sino que esta política que todos estos años le ha hecho tan mal a Pinamar. Tan mal a Pinamar, claro. Esperemos que vaya cambiando de a poco. Esperemos iniciar a hacerlo en la UCR. Política de desgaste, ¿no? Política de desgaste. Política de desgaste. Y no solamente de desgaste, sino que la verdad que la sensación mía es hasta que han manchado mi persona, mi nombre. Cuando, aparte de la política, tengo una familia, tengo mis amigos, salgo todos los días a la calle, voy al supermercado. Y la verdad que estoy como que teniendo que dar explicaciones de lo que ha dicho Lucas. Y es una cosa que me hace sentir muy mal, ¿no? Fernando, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Una pausa, vale.